¡Yay! ¿Qué pasa locos y locas? Aquí, Yojito, y bienvenidos de nuevo a Kena Bridge of Spirits. Vamos a continuar justo por donde lo dejamos la última vez, y es que actualmente estamos en la parte del oeste, vinimos de la parte del este, zona donde prácticamente terminamos todo, tanto, pues bueno, objetivos principales como secundarios. Sí que es cierto que, bueno, nos quedan unos cuantos coleccionables, pero bueno, eso ya lo recogeremos tiempo al tiempo. Como digo, estamos en la parte del oeste, estamos tras el amor de Adira. Tenemos que, para poder comenzar a reunir esas tres reliquias, tenemos que purificar lo primero toda esta zona. Para ello tenemos que purificar tres putrefacciones, llevamos dos. Hemos hecho la del granero de Rufus, zona donde tuvimos que enfrentarnos a un boss, ¿vale? El caballero de la viña, si no me equivoco. Y también la putrefacción en la talaya. Nos queda simplemente la del pozo antiguo, que es justo donde estamos ahora, zona donde, bueno, nos costó un poco resolver este pequeño puzzle para poder acceder a las profundidades. Pero también recorrimos todo lo que son estas dos zonas. Una de ellas es Campos, y la otra es Corazón de la Aldea. Bueno, las recorrimos, pero vimos que habían dos zonas a las que no podíamos acceder de momento, porque nos pedían unas herramientas, que no me acuerdo ahora mismo qué tipo de herramientas son, o las herramientas de quién son. Pero bueno, esas ya las conseguiremos, porque bueno, tienen pinta de ser parte de la historia. Nosotros, a lo nuestro, que nos toca ir por aquí. He de decir lo único que ando un poco tocado de la garganta. En teoría no iba a ponerme a jugar, pero bueno, no me queda mucho material grabado prácticamente, no me queda nada. Entonces, pues bueno, por hacer un poco el esfuerzo de intentar jugar y grabar algo. Bueno, pues bueno, simplemente eso. Ando un poco tocado de la garganta, tengo así un poco la voz nasal y demás. Ando resfriado, o sea, simplemente es un resfriado y ya está. O sea que, pues bueno, poco más. En teoría nos tenemos que dejar caer aquí. Lo que no sé si nos vamos a hacer daño. Creo que no. O sea que bueno, si tengo que toser o lo que sea, pues bueno, intentaré mutearme para que no sea molesto. Aunque bueno, si no me da tiempo a mutearme, pues bueno. Y es molesto, pues pido disculpas. Ando un poquito torpe. O sea, como siempre nada más comenzar hasta que me hago con los controles. Típico en mí, ¿no? Qué raro. Y encima directamente nos metes combate, pues bueno. No es lo que a mí me gusta. No quieres con flechas, pues te damos así. Esa te la llevas. Ahora cuerpo a cuerpo. Uf, esta nos va a costar, ¿eh? Él se resiste. Vale. Un poquito más. No llegamos a verle en el punto de él y nos hace polvo, ¿eh? Con la tontería. Pero bueno. Por suerte. Nos lo hemos pasado. Y evitamos morir nada más comenzar. Espera, espera. Aquí hay un... Un root. Que nos llevamos sin ti. Pequeño. Uh, nos queda poquito. Nos quedan siete. Ahora cuando subamos, vemos cuánto cuesta la habilidad del escudo, que es la siguiente que vamos a comprar. Oye, ¿no os parece que aquí es como si debería de estar incrustada una piedra o un mineral o algo por el estilo? Creo que sí. Pero por cierto, ¿por dónde se avanza? Hay un puente por ahí. O sea, estamos torpes, ¿eh? Con el tema de las flechas. No, pero por ahí no se va. Tiene que ser por aquí. Esas. Ah, mira, con una gota. Estupendo. Uh, enemigos. Ok. Ah, entiendo, entiendo. O sea, tenemos que estar esquivando sus ataques, encima son todos la gran mayoría enemigos de distancia, mientras los matamos con la gota. Bueno, de momento no tienen ni siquiera oportunidad de lanzarnos nada, pero bueno. Vale, ¿y ahora? Eso es. Pensaba que era, no sé, una puerta más secreta, más misteriosa. Una simple puerta y ya está. Vale, hay que traer una gota hasta aquí, pero primero tenemos que arreglar el puente. Eso es. Tiendo que da tiempo, ¿no? Sí. Más que de sobra. 245. Yo más o menos calculo que la del escudo va a costar como unos 400 por ahí. Que esa es muy buena. Vale. No parece haber nada más por aquí. No parece, pero no te fíes. Vale, aún queda un cachito para poder llegar hasta el pozo antiguo. Uf. Parece que estamos yendo directamente a las profundidades. Vale. Vale, hop. ¿Es esta la zona? Sí, es lo que parece. Abejorros. Qué poco me gustan los abejorros. Lo caen con bastante facilidad, pero... Siempre son molestos. Vale, ¿y ahora? Vale, entiendo que tenemos que llegar a aquel... Pero claro, desde aquí no se puede. Entonces... Activamos... Las rocas, las... No sé. Estructuras. Ahora. Y por último, esta. Eso sí, un poquito a prisa, porque si nos llegamos a caer aquí... Almamos. Y con esto ya estaría. ¿Nos hemos dejado algo? No creo. Lo que no me gustaría es dejarme caer al río... Porque... Bueno, al río, al lago, esto, lo que sea. Porque hay dos cascadas. Y entiendo que son mortales las dos. Tanto la de un lado como la del otro. Lo cual, pues bueno. Por probar... Y evitar morir, no nos vamos a tirar. No creo que nos dejemos nada. Eh, eh, eh. Básicamente. Oh. ¿Y esto? Usar la máscara. Parece que eran... Pareja, ¿no? No entiendo. Adira es la carpintera. Y luego la otra con la que estamos actualmente... Colaborando. La que nos está guiando por esta zona es... La leñadora. Pero es que no sé cómo se llama. Moraría que no sé ahora mismo su nombre. Uf, cuidadito. Vale. Esto es un mecanismo para subir. Esta es la zona que nosotros veíamos desde la parte de arriba y decíamos... Hostia, ¿cómo llegamos hasta aquí? Salen los root. ¿Quién root? No sé. Venga. Que faltéis poquitos. Poquitos y subimos de nivel. Quedan seis. No está mal, eh. Vale, pues yo creo que más o menos no queda nada, ¿no? No. Lo único malo es que, claro, hemos limpiado esta zona de putrefacción y demás. Y nosotros ya estuvimos recorriendo todos estos campos. Esto es para bajar, ¿no? Sí. Claro. Ahora recorrerlo todo otra vez. No va a hacer mucha gracia, pero bueno. A ver a qué tenemos acceso y a qué no. Tengo que tenemos que ir hasta el centro, ¿no? Sí. A que nos den un nuevo objetivo. Y ahora nos van a dar el objetivo de... Encuentra tres reliquias para Adira. Poder invocarla, luchar con ella y demás. Es justo ahí. Que entiendo que dos de las reliquias nos las van a mandar. Una, justo por ahí. Que esa es una de las zonas a las... Hostias. A las que no podemos acceder. Y la otra estaba en el corazón de la aldea. Eso es. Y la tercera reliquia no sé dónde va a estar. La tercera reliquia no sé dónde va a estar. La cabeza de algo. Tiene pelo y todo. Wow. El amor de Adira. Y este bicharraco. A este Rufus. Hostia, pues está bastante contento. La tercera reliquia no sé dónde va a estar. Easy there, old friend. I'm happy to see you, too. This is Kena. She's here to help Adira. He may look rough, but deep down, he's a sweetheart. ¿Qué nos dio? Parece que eso se ha metido en la máscara. Otra reliquia. Ah, nos ha dado una de las reliquias. Reliquia descubierta. Buey. Es la campanilla. El miedo de Adira. Busca en la forja la segunda reliquia de Adira. En la forja. O sea, vale. Está ahí. Los ha dado... Los ha dado tres Rufus. What? O sea, Rufus, tío. Eres un grande loco. Me subo a tus lomos y cabalgas hacia el norte. Vale. Eh... Diecisiete de veinticinco, ocho de diez, cinco de siete y un correo espiritual que aún no tenemos. Vale, esta zona, a ver, es lo que digo, parece más o menos ya limpia. Porque ya la limpiamos, pero no sé si al haber quitado completamente la putrefacción hay alguna zona que no habíamos visto a la que ahora mismo podamos acceder. Como por ejemplo esa de ahí. Entiendo que esa es de la zona. Es de esta zona que no hemos estado aún. Queda parar por ahí arriba. Hay dos zonas. Esta es una y la otra es el corazón de la aldea. En una nos pide herramientas y entiendo que en la otra conseguimos esas herramientas. Pues yo pensaba que esto no nos iba a dar una de las reliquias que directamente a partir de ahora teníamos que reunir a esas tres. Pero no, nos ha dado una. Mira, mejor que mejor. ¿A que se puede hacer desde aquí algo? Quizás sí, eh. O eso simplemente ha sido un bug. ¿Puede ser? No, no te dejan. Bueno, sé que no te dejan. Ahí hay un momento. Vale, vamos avanzando. Y ahora con eso, claro, hay que llevarlo hasta ahí, pero puff. Vale. ¿Y lo dejáis ahí? No. Hostia, qué pena, tí. Nah. Nah, nah, nah. No, hay que hacerlo bien. Bueno, no pasa nada. todo esto está limpio. Hablar. Cuida del bicho. grande, Rufus. No quiere nada, ¿no? Vale. O sea, que estamos camino a la forja. Campos. Ah, la forja es esta parte de aquí arriba, que luego justo comunica con el corazón de la aldea. estupendo. Esa zona nueva. Vale. Nah. Ni me complico, loco. malditos kamikazes, tío. Tío. Ojo. Vale. Tiro de arco, ¿no? Tiro con arco, pero nos dan un root. Espera, 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 Ahora. Quedan dos. Solo dos. ¿Nos tenemos que dejar caer aquí sí o sí? O sea, ¿no hay forma de cruzar? Es lo que parece. Sí, porque esa es otra zona. O sea, no, esa es la zona donde ya hemos estado. Ahí vamos camino al almacén, pero veo por ahí como un camino. Eso me da dudas. Quizás luego podamos llegar desde otra parte. No sé, vamos a probar. Hmm. Aquí tenemos uno de los dos que nos falta. Bienvenido a la familia. Qué poco me gustan este tipo de sitios, tío. Estas cuevas así. No hay sitio de no retorno, ¿no? Ah. Típico. Hostios. Eh, eh, eh. Vale. ¿En serio? Ahora. Mira, justo me has combinado los dos enemigos que más... Yo qué sé. ¿Qué más te pueden joder ahora mismo, esos dos? Una combinación de esos dos es criminal. Hemos abierto aquí, pero no hay nada más. Vale, ¿y esto? limpia la putrefacción, dice. Miedo de Adira. Busca en la forja la segunda reliquia de Adira. Mira, que puede que por aquí subamos. ¿Y si tenemos que hacerlo estando encima de las estructuras? No, 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 no. ¿Qué haces? No me jodas. Aquí hay algo que falla. Lo que no sé muy bien es el qué. Pero estos locos... Hasta estos locos se quedan ahí pensando. ¿What? No lo veo. Sí, aquí podemos subir, pero esa es la zona final, ¿no? ¿Entiendes? Donde... Donde nos tenemos que agarrar. Eh, eh. Ah, vale. Uf. Nosotros venimos de la izquierda, ¿no? Esta es la zona que habíamos dicho antes, sí. Eso es. Y aquí tenemos al último. Ah, no te resistas. 65. Nivel 4. Los Ruta ahora pueden realizar más acciones. Más acciones. Vale. Y... El siguiente nivel ¿cuánto es? 35 más... 65... Pues son 100 básicamente. Más acciones. 300 solo... El del escudo. Eh, nos lo compramos del tirón. Pues solo... Nos quedan 3 habilidades, locos. Nos queda... Libera un ataque pesado con sincronización precisa para infligir un daño enorme. 300, carga perfecta. Control de desvío. Pulsa RB después de desviar para realizar un ataque giratorio. No sé. La verdad que ninguno de estos dos me llama. Y por último, mantén pulsado LT, RB y pulsa X para formar una bomba infundida root. Una vez detonada la bomba root, ralentiza los proyectiles y los enemigos cercanos. Me gusta más esta. ¿Cuánto te pide? 300. Vale. Iremos a por esta. Las otras dos, bueno, son las que menos me llaman la atención de las que nos quedan. Esas van a esperar un poco más. Doy por hecho que, bueno, consigamos todos los coleccionables o no, pues... Nos dará más que de sobra para conseguir todas las habilidades. O sea que no creo que vaya a haber problema en que no podamos verlas todas. Sí que es cierto que, bueno, bajo mi punto de vista son un poco escasas, ¿no? O sea, no sé. Sí, el juego en sí es bastante... bastante simple, ¿no? Pero no sé. ¿Esto qué es? Wow. Un recuerdo, ¿no? Sí. Un recuerdo que tenemos que seguir. Pero bueno, el juego es bastante simple, pero no sé. Unas cuantas habilidades más, alguna que otra categoría. No, no sé. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Vale, parece que es ahí arriba Donde tenemos que llegar Izquierda, derecha, no lo sé Hostia, nos han hecho el lío Hostia que nos han hecho el lío Corre Y ahora me mandas al otro lado Le hemos hecho lo peor posible, creo yo Si nos da tiempo es de milagro, creo yo Nos dio tiempo Oh, no, 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 no Eso es vida, cagada Boss, boss Boss Boss, y hemos gastado una de las vidas, tía Nah, ¿tú qué eres, tía? Guardián de piedra Wow Vale, lanzas porquería Eso ya de primeras Me gusta muy poco Vale ¿A ti se te va a poder hacer daño cuerpo a cuerpo? Entiendo que sí, pero muy poco, ¿no? Oye, eso ha sido un poco falso, pero bueno No, no le puedes pegar cuerpo a cuerpo O sea, tiene que ser por narices con pelotitas, por ejemplo Ah, vale, entiendo Ahí va una Cabronazo Estos pequeños Son los que más te van a molestar A lo largo de toda la batalla Vale, hay que esperar Ahí va uno Ah, sí Sí le vamos a poder hacer daño cuerpo a cuerpo Pero Cuando le hayamos quitado toda la parte de De piedra que le recubre No le podemos cortar los ataques Tampoco le queda mucho más, ¿eh? Vale Buen daño, ¿eh? Bitch Ataca, ataca, ataca Ahora Último de vida Corre No quería hacer eso, pero Más o menos me vale Va a ser justo, ¿eh? Va a ser muy justo Va a ser muy justo Bueno, y tan justo o no Tan injusto Me cago en chaval Vale, por lo menos tenemos las tres ahí Es que si no hubiésemos gastado esa Con la tercera Hubiésemos ido más que de sobra, creo yo Pero bueno Bueno Sálta de esto, no interesa Te voy a hacer polvo, cabronazo La primera vale Ahora Te gusta pillar, ¿eh? Te gusta el rollo Un típico pesadito Ven aquí, tío Eres muy pesado A ver Eso sí que se nos va a dificultar Un poquito más Por eso Oh, terrible Qué cabronazo el pequeño Le estaba parando el ataque al hermano mayor ¿Qué coño hace este loco aquí bailando? ¿De alegría o de qué? Animando la pelea, ¿no? Oh Vale No lo veo Es en el codo, ¿no? Justo Ahí Oh, ¿en serio? Estás de cómo Hmm ¿Qué pasa esta vez? ¿Cuál nos estamos dejando? El del codo, ¿no? Sí Ya está Llegating Textando ¿Qué pasa? Textar ¿Qué pasa? Textando ¿Qué pasa? No ¿What? Textando ¿Qué pasa? Encima voy con desventaja Por la maldita garganta Sabéis que me estáis empezando A cansar bastante A ver ¿Cuál te queda, amigo mío? Creo que no te queda ninguno, ¿no? No te queda ninguno Vale, pero a nosotros tampoco nos quedan vidas, ¿no? No Efectivamente Vale Uf Sé que miedo me da ese ataque Wow, 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 wow ¿Qué demonios? Estamos muertos Estamos muy muertos Terrible Vale Vale, a la tercera va la vencida Esto pasa lo mismo que el tipo del látigo, ¿no? Antes no nos dio tiempo a ver los ataques estos de onda del suelo Y con lo bien que empezamos quitándole todas las partes rápidamente Pero se nos hizo Se nos atragantó la parte esta del Oh Tranquilo La del codo Esa creo yo que es la peor Ah Mira, esta vez ha caído ¿Cuál más te queda, campeón? Uy Esa es Ya no te ríes, ¿eh? El que no se ríe soy yo Porque no me quedan flechas Y hemos perdido ahí una acción Tontamente, pero bueno A ver Ah Esa la bloqueamos Pero bueno Te la voy a dar por valida Por ser tú Demasiados ataques de onda Mira, así mismo Te llevas tú la hostia y el de atrás Ahora Pensaba que le iba a cortar la flecha al ataque No sé por qué Claro, aquí lo mejor Es tener una acción y mandársela Cuidado la vida Rápido Rápido Vale No quería jugarme la Oh Vale Creo que cancelo demasiado rápido El ataque de la flecha Tengo miedo No Que me queda poca vida, tío Venga Una buena jugada Una buena jugada Y eres nuestro Eso es No, ahora Ahora, ahora, ahora Atacar cabrones Pero atacar bien Eso es Y tú Dios Se está haciendo muy cuesta arriba Coge eso Esto nos puede dar la salvación Bueno Espérate que aún no tenemos ni un punto de acción ¿Y ahora? Eso es Nada, yo te doy cuerpo a cuerpo Vale Un enemigo básico más Vale Estás a un par de flechazos Lo sabes tú Y lo sabe el pequeñito este ¿Nos va a lanzar algo? No Ahora Uf Algo más Algo más, por favor De milagro, tío Dios Eso ha sido una segunda reliquia Puede ser Reliquia descubierta Martillo Vale Arrepentimiento de Dira Purifica la putrefacción en las cuevas del corazón de la aldea 100 Locos y locas Yo yendo Scriba y Si No 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 Gracias por ver el video.